Mira, quiero darte mi opinión de la pasada. Para mí una de las mejores y la más original de todas. Ahora, esta niña que acaba de pasar ahora, quiero chortarle que venden muchas afeitadoras. Venden muchas afeitadoras. Las axilas para mí no califica para estar en el concurso. Ahí está. ¿Qué tiene que ver las axilas con el concurso? Porque esto es televisión, esto es imágenes. La siguiente, la siguiente, Robert, por favorito. La siguiente participante. La siguiente participante. Calma, jurado, calma. Siguiente, Robert. Siguiente, Soriel Rincón, también de los Vina. Ahí viene ella, baila como Amara. Viene, número 1. Concurso de Amara. Solo Georgie puede hacerlo. Baila como Amara, la negra. Bueno, señoras y señores, las puntuaciones. Dale, Chaito. Bueno, ella no me impactó esta semana porque parece que vino de un motor. La ropa no me gustó para nada. Hoy viene de Uri Culvera, no sé qué pasaría contigo. Ok, la siguiente participante, rapidito. Siguiente participante. El Aini Ventura. De Invivienda. De Invivienda, Santo Domingo. En vivo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. What's Up? Francis Gás, el que da más. Y al nombre de William, fundacionero, Laura. Ángela, ¿qué tal? La chica de la universidad. Muy natural, muy natural, me gustó, muy natural. Claro, me gustó, natural. El siguiente, probé lo siguiente. Rapidito, lo siguiente. Yulisa, Altagracia, de Los Minas. Los Yulisa. Lo malo es lo camarógrafo, que siempre te está pidiendo de teléfono. El vivo. La parita. Vaya con la vara. ¡Vaya con la vara! ¡Ay! ¡Ay, las chicas! Vinieron encendidas hoy. El jurado, Ángela. Bueno, Yulisa, la verdad, está espectacular. Me encanta. Esa niña siempre viene preparada, como tiene que ser. Asesora de imagen, la poderosa. Y a nombre, de nuevo, que nadie lo quiere. Ahí está, la siguiente. Participante. Siguiente, Bianca Rosario, de Villaduarte. ¡Ay, está bonita ella! ¡Ay, de la gente de Jordi! De Villaduarte, de mi barrio. ¡Vamos adelante, Jorge! Ahí está. Ahí nací yo. Solo Jordi puede hacerlo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! Pero las mujeres de In Vivienda sí se mueven, Dios mío. ¡Te estoy diciendo! Para que tú veas, mira, yo creo que sí, excelente, bien. Y yo quiero decir algo, y es que a nuestro hermano acá, todos los del jurado, necesitamos... ...de ayer, mi hermano, que ella tenga, necesita afeitadura o no, esos no son tus problemas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Giorgi, un momento! ¡Giorgi, un momento! ¡Giorgi, un momento! Conmigo nadie quiera coger brillo. ¡Ay! 17 años de carrera, ininterrumpida. ¡Ah, Jajaja! ¡Ah, Jajaja! ¡Qué bien! ¡Mucho nuevo! ¡Mucho nuevo! ¡Aaah! ¡La siguiente power! ¡Siguiente participante! Gira Enríquez, de Santo Domingo Oeste. ¡Ahí está! ¡Yale! ¡En vivo! ¡Vamos! ¡Solo Georgie puede hacerlo! Esa monedita gana, Rubén Saldana. Y lo lleva a Fula, sin pasaje. ¡Ahí está! ¡En vivo! ¡Vamos! 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 ¡Mirale la actitud a ella! ¡Wow! ¡Tú la dices! ¡Tienes pila! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale rapidito! ¡Pero ven acá! ¡Pero y eso cabello! ¡Pero parece un caco de piñita! ¡Ah, pues! ¡Estas dinas!